¿Tenés deuda en ARBA y no sabés cómo pagarla porque tenés declaraciones juradas pendientes? Vas presencial a ARBA a preguntar cómo cancelar la deuda de ingresos brutos de tu monotributo y el loco te responde ¿Tenés que presentar todas las declaraciones juradas en cero o llamar a un contador para que te las haga? Bueno, quedate en el video que vamos a ver paso por paso cómo hacer este procedimiento Bueno, el primer paso es entrar a la página oficial de ARBA, Agencia de Recaudación de Provincia de Buenos Aires Ingresa con tu clave de identificación tributaria Ingresa a tu panel de autogestión, le damos clic acá Acá nos va a pedir el quit y la clave de identificación tributaria Bien, y una vez que estamos dentro, vamos a lo que es ingresar tu panel de autogestión para ver en qué situación estamos dentro de ARBA Bien, y por ejemplo, acá a uno de mis clientes le figura una deuda de 106 mil pesos sobre lo que son ingresos brutos El caso típico que estoy viendo de varios clientes que me están preguntando es, che, fui monotributista en el 2010, no me di de baja y ahora me apareció una deuda a pagar y yo monotributo no lo uso más del 2015 Entonces, claro, lo que es indispensable es que ustedes cuando dejan de usar el monotributo se tienen que dar de baja del monotributo y de todos los organismos que estaban pagando impuestos Por ejemplo, tienen que dar de baja en lo que es AFIP y en este caso en lo que es ARBA porque ARBA le cobraba ingresos brutos Entonces la deuda de ingresos brutos siguió corriendo Ahora cuando la queremos pagar, no queremos pegar un corchazo ARBA ofrece también planes de pago El tema es que cuando vas a pagar nos dice datos del impuesto de ingresos brutos medio de pago efectivo o pagos electrónicos y acá dice importante si deseas abonar su deuda en cuotas puedes hacerlo ingresando en planes de pago Obvio, porque si en lucas de entrada no va a pagar nadie así que vamos a lo que es planes de pago dentro de lo que es ARBA y acá en planes de pago vamos a lo que es ingresos brutos y en ingresos brutos nos va a figurar plan de pagos de deuda en instancia prejudicial plan de pago de deuda en instancia judicial plan de pago de deuda en instancia judicial y prejudicial determinada por una fiscalización vamos a instancia prejudicial porque nadie está en juicio acá y cuando vamos a lo que es iniciar trámite y por ejemplo recomiendo antes de pagar esta deuda ustedes tienen que darse de baja de ingresos brutos para que no siga corriendo la deuda y hacer las declaraciones juradas entonces vamos a lo que es alta baja y modificación alta baja, modificación de ingresos brutos, trámites web cese, queremos cesar las actividades del ingreso bruto y acá nos va a figurar en la parte de trámites vamos a cese en ingresos brutos motivo del cese vamos a poner otro motivo fecha del cese tienen que poner una fecha cercana a la fecha en que van a dar de baja del cese no los deja poner 15 días de antigüedad así que nosotros estamos 4 de mayo vamos a ponerle al 30 de abril mi compañero dejó de operar con un atributo descripción del cese otros y acá cuando le damos declarar le damos a aceptar para dar la baja de este fucking monotributo que tenemos deuda nos dice mensaje faltan presentaciones a la fecha del cese así que bien lo que hay que hacer entonces es presentar las declaraciones juradas que tenemos pendientes en 0 para poder dar de baja el monotributo en lo que es ARBA es decir en la actividad comercial que teníamos entonces vamos de vuelta a lo que es nuestra autogestión vamos a presentación de declaraciones juradas y acá vamos a lo que es declaración jurada anticipo inicio y acá empiezan a llenar las declaraciones juradas que tienen pendientes en la deuda para después poder darse de baja del monotributo en ARBA y así pagar la deuda y que no sigan corriendo esos fucking intereses y esas mierdas de multa que nos cobran a los trabajadores por ejemplo lo tengo que hacer desde el mes de abril del 2018 a la fecha iniciar DJ y vamos a completarla en 0 en este periodo mi compañero ya no estaba más en actividad pero colgó y en realidad no sabía desde el desconocimiento nunca se dio de baja en ARBA ni tampoco en AFIP entonces le empezaron a correr deudas por todos lados así que vamos a subsanar lo que es este quilombo acá no dice detalle de la declaración jurada se ven los datos fecha de vencimiento inicio, no le den bola ingreso año anterior tampoco grabado o no grabado tampoco volvamos a completar en 0 y acá a mi compañero le retienen lo que es ingresos brutos a través de banco es decir cada vez que le depositan el sueldo pum aparece la retención bancaria voy a decir ¿por qué? loco aparece la retención bancaria ¿cuántas veces me va a coger ARBA con esto? bueno hay que darse de baja de esta mierda para que ARBA no te siga cobrando las retenciones deducciones declaradas por los agentes 757 para tomar, computar esta deducción que estas son las retenciones tienen que apretar acá deducciones le dan cancelar y acá le computan los 757 que declararon los agentes que te retuvieron dinero el impuesto determinado son 203 entonces le dan enviar y acá va a figurar impuesto determinado o monto mínimo 203 saldo a favor anterior yo estaba haciendo la de marzo así que a mí en marzo me quedó un saldo a favor de 1508.1 tienen que poner acá ingrese saldo y recalcule y acá le va a figurar deducciones tomadas las 757 más el saldo a favor del periodo anterior 1508 con lo cual me va a seguir quedando un saldo a favor de 2062 es común que acá les quede saldo a favor porque todos los meses le están reteniendo ingresos brutos inadecuadamente porque él ya no está en actividad con este monotributo así que lo que tengo que hacer es hacer toda la declaración jurada pendientes le vamos a enviar y acá dice la declaración jurada se cerró exitosamente imprimir constancia y acá tenemos la declaración jurada presentada en ARBA de abril del 2018 y si queremos ver la declaración jurada vamos a lo que es imprimir resumen y acá nos figura el anticipo de impuesto de ingresos brutos que es la declaración jurada que tenemos que completar por decirlo de alguna manera en cero para poder dar de baja nuestra actividad de monotributo en ARBA recuerden que también tienen que darse de baja en lo que es AFIP y recuerden una vez que completen todas las declaraciones juradas pendientes que tienen ahí recién pueden dar de baja lo que es esta actividad comercial y se le va a dejar de retener ingresos brutos en el banco o en mercado pago y de esa manera van a dar de baja todo lo que esté relacionado con ARBA recuerden que también se tienen que dar de baja del monotributo en AFIP pero eso lo voy a hacer en otro video comentenme a ver que problema tuvieron si es que pudieron hacerlo si pudieron cerrar la relación comercial con este organismo suscríbanse al canal a mi me ayudan un montón para seguir trayendo contenido como estos que sé que a muchos les sirven nos vemos en el siguiente video gente un gran abrazo chao 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 chao